vamos rápidamente con Champions, muchachos, Champions porque a ver, yo comparto lamentablemente no pude ver el partido así que no te puedo decir si es el mejor partido del año o no, si pude ver el partido de ida que me encantó pero la emotividad que tiene el partido ayer es única es única y la ratificación de que cuando los técnicos se ponen a inventar y se creen superiores a la realidad terminan como terminado dos años consecutivos Pep Guardiola en Champions pero tú crees que inventó mal o sea, cuando tú sacas a De Bruyne de la cancha pero si pidió el cambio estáis regalando el partido ya pero sacaste a De Bruyne, a Marés a Gabriel Jesús que nunca había estado tan bien en su carrera en Europa, entonces yo creo que ahí tal como el año pasado, si en la final creo que puso Sterling de falso 9 o a De Bruyne de falso 9 a De Bruyne empezó a ser cuestiones raras ya había hecho algo en la semifinal pero hay una imagen hay una foto, hay un meme que para mí marca la serie que el Real Madrid estuvo eliminado del minuto 1 de la serie porque De Bruyne le hace el gol al tiro de cabeza a Courtois hasta el minuto 179 o sea, se tuvo 178 minutos de la serie eliminado en dos minutos para mí en el global no fue más que el City a mí hay algo que bueno como en el global no fue más que el París en su momento pero está en la final sí, sí el Chelsea tampoco sí, puede ser que el Chelsea no la pude ver tan detenidamente esa serie entonces no es más acá en el global no es que no fue más que el City el City fue demasiado más que el Real bueno, si el partido de ida era para 8-0 un 6-2 ¿cachai? o sea, cómo pena ese gol que se pierde Marés que era el 3-0 en la ida antes de que venga el descuento del Real Madrid y el 2-0 de Grilich ayer los dos de Grilich ya, pero ahí por ejemplo hay más mérito de Courtois hay mérito también de Militao ¿Mendí quién la saca? ¿Quién la saca la línea? La saca es Mendí hay un mérito por lo menos del rival pero Marés se pierde cantado el 3-0 después Foden que tiene una otra jugada o sea, tú varias jugadas para el 3-0 no las anotas se emputece Guardiola y después viene el descuento de Benzema en la ida yo creo que la mejor imagen de todo esto y que se está todo el mundo burlando de ellos pero yo me cago la risa de ellos porque ahí te demuestra que con el Real Madrid no te podías ir antes son los hinchas del merengue que se fueron el minuto 87 88 y que cuando estaban afuera se enteran que están los dos goles y estaban tratando de volver y los guardias le dijeron no, pues guacho no no los viste Juan está en el Twitter de verdad busca el video y los guardias le decían no, no pueden cuando tú sales del estadio ya no puedes volver a entrar y los guardias no, pero yo pagué 250 pavos decía 250 pavos que he gastado, tío y se van a ir a largue y 30 minutos más de partido puta, puta no soy español perdóname y no los dejan entrar o sea yo que soy chileno sé que del Real Madrid tengo que esperar el pitazo o sea sobre todo cuando tú ves que el Real Madrid hace que juegue un futbolista que no ha jugado en el año creo que había jugado dos partidos como Vallejo que entró a hacer la pega que no hizo Rubén Díaz que costó 90 millones de euros y ahí tú te das cuenta cuánto pesa una camiseta y cuánto pesan los inventos del mercado porque Rubén Díaz no es de un jugador de 90 millones de euros Rubén Díaz es un central ¿hace el penal o no? él hace el penal es de los mejores él hace el penal es de los mejores de Europa se come sí, pero al City ¿quién ataca al City, Juan? juega una liga donde los equipos atacan acá, bueno acá te atacó un poquitito el Real Madrid te comiste dos goles tú oye en esa jugada la del penal es tremendo lo que hace Courtois en el primer pase no sé si claro filtra un pase filtra un pase iniciando la jugada sí porque era era demasiado arriesgado o sea fallaba y era un gol en contra y deja Camavinga con cancha de frente y bueno Camavinga heredero y próximo derecho sí entonces ahora y ahí todavía hay gente que piensa que no importa que los arqueros jueguen solamente que atajar inician jugadas de gol los buenos que inician jugadas de gol pero lo que tapó Courtois la que saca con los toperoles una no aquí hay impresionante impresionante nos llegan un par de abortes Renato Palacios nada que ver con esto dice de las mejores horas del mundo están en Pichilemu y Arica pero Chile hará el mundial de surf en Reñaca es un chiste lo dijo Manuel Selman el surfista sí señor Renato Palacios dice Guardiola tiene dos champions huelearlo porque no gana otra es ridículo y en el fútbol no todo es plata es por eso lo lindo de esto esa es la gracia del fútbol y por eso a tanta rabia cuando se ven manos negras Manuel Durán dicen en champions sigue la tradición desde el 2015 100 argentinos en cancha en el equipo campeón ah mira buen detalle o sea el Barcelona tiene que ser la última Barcelona Messi el Barcelona de Messi el de Luis Enrique ¿no? ¿no será el Madrid de Di María? de Di María puede ser también ah puede ser cuando le ganan al Atlético eh Patricio Morales dice dicen que con la salida de Touré unos chamanes ah sí la de Yaya Touré unos chamanes le tiraron unas maldiciones a Guardiola para que nunca gane la Champions League como la de Bela Goodman a Benfica ¿sí? eso dijo el el representante de Yaya Touré se lo dijo unos chamanes de Costa Martín tiraron las telegrafas bueno y la y la y la la independiente Racing cuando Racing sale campeón del mundo ¿ves a cómo es? el 68 sale campeón del mundo y hay una maldición que tiran unos hinchas de independiente eh que además también cerca en Avellaneda los dos los dos creo que son unos gatos muertos que tiran en la cancha y fíjate que 36 años después un saumerio hizo el campeón ¿seo? no increíble increíble eh ahora notable notable lo del Real Madrid más Rodrigo yo creo que nadie se imaginaba que terminaba siendo siendo el héroe incluso había un video que mostraban que que Rodrigo cuando hacen el penal a Benzema le hacen el penal ¿cierto? él se acerca como para ver lo pateo yo y Benzema no anda tú dale dale vos tranquilo Benzema voy a ganar lo tuyo ¿cachai Benzema? se acerca Ederson a molestarlo y Benzema mirando arriba no pesca en un momento va Fernandinho lo huevea se mueve un poco Fernandinho tuvo el gol segundo palo fue una farra pero una heroica clasificación del Real Madrid que tiene que enfrentar al Liverpool puta otra cosa que me pasó no pude ver el el segundo tiempo del Liverpool me perdí la boca pude ver el primer tiempo interesante fue el primer tiempo yo creo que eso llenó de emoción al hincha al espectador es que fue muy buen partido primero porque aparece este gol a los cuatro minutos tres minutos sí entonces de verdad que que se puso muy muy entretenido el partido y además el Villarreal le estaba jugando como el Liverpool le jugó en la ida o sea encerró al equipo de club no lo dejaba jugar muy interesante verlo pero después apareció en el segundo tiempo el oficio y ya está loco ya vamos chao aparece el oficio el dejar el poco plantel el poco plantel también o sea yo creo que el Villarreal nunca se quiso echar atrás como se terminó echando a mí yo estoy con el flaco creo que hay demasiado desgaste por un equipo que nunca juega así además el Villarreal no es un equipo que salga a buscar los partidos de la manera en que lo buscó en el primer tiempo le pesó en el segundo y ahí es donde yo veo que el Real Madrid tiene una una oportunidad tremenda en la final frente al Liverpool más allá de que yo creo que los ingleses son los favoritos el Real Madrid tiene el plantel que no tiene el Villarreal para plantear un partido así ayer te sacó los tres volantes y no se notó de hecho el equipo mejor te saca los dos viejos en realidad te saca Modric con 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 Toni Kroos y el equipo mejor en el segundo tiempo yo creo que si el Real Madrid sale a buscar al Liverpool lo puede complicar porque el Liverpool no es un equipo que esté preparado para recibir los laterales son súper ofensivos pero defienden malito de los dos bueno en el segundo gol del Villarreal se lo come 100% a Alexandrano y el que permite el centro es Rodolfo claro le da demasiado espacio oye y también aparte tiene esto de que ingresa Luis Fernando Díaz y es demasiado mejor que Diego Goyota entonces ahí tiene yo creo que va a mantener al colombiano como variante porque si no le resulta el plan A tienen en Díaz una alternativa que le puede cambiar el segundo tiempo igual es lo que busca con Diego Goyota Diego Goyota también es bien distinto a lo que tiene Díaz sí pero no es justo por supuesto no claro pero en el 1 a 1 es más Díaz ah totalmente es más Díaz y además es más Mané que Diego Goyota o sea en el puesto donde entra el portugués cuando juega Mané te marca una diferencia que el portugués no te marca y abierto por izquierda pasa lo mismo con Luis Díaz claro oye después del partido la gente reventó a Rulli el portero porque evidentemente fue una muy mala jornada en su época muy mal partido tuvo unos cuartos de final de gloria para usted es un poquito injusta la crítica con el arquero argentino yo creo que en cuanto al partido es absolutamente certera claro pero en cuanto en cuanto a Champions o sea el Villarreal llegó con una pseudo opción a este partido por el partido de ida que hizo Rulli también también un poco injustificado esos que dicen que es un arquero inventado un tremendo arquero no creo que sea lo mejor arquero del mundo no 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 pero pero sí me parece que tuvo buenas campañas o sea buenas llaves digo contra Juventus contra el mismo Bayern Múnich o sea mira las llaves que le tocaron al Villarreal eliminó al Bayern en Alemania en la Juve ya pero no es la misma que hace un par de temporadas ya ok le eliminó le metió 3 en Italia 3 un equipo defensivo supuestamente le metió 3 y al Bayern Múnich lo eliminó en Alemania entonces de verdad es a mí me encantan los equipos de una yamérica generalmente son muy atractivos a mí me parece muy mal un entrenador extraordinario y que a los 3 grandes que enfrentó salvo al Liverpool en la vida le hizo goles en todos los partidos a mí me gustaron su Valencia y este Villarreal no me gustó mucho el París y el Arsenal tampoco no el París fue quizás yo creo que el fracaso más grande que tuvo o no sí sin duda ahí perdieron la Liga con el Monaco a mí me gustó el Sevilla no 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 era Emery no creo que fue campeón incluso probablemente la pierde es Pochettino fue campeón no Pochettino no porque Pochettino está en el en el Tottenham no recuerdo eso fue el año pasado no 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 fue hace como 3 años con Falcao espérame salió campeón en el 2018 de la Ligue 1 con el PSG que es salir campeón de la Ligue 1 con el PSG tampoco digamos que es obligación el desde pero él tiene 3 ligas europeas de UEFA con el Sevilla sí exacto entonces eso es lo que quizás su gran momento yo creo que merece todavía oportunidad en otro equipo grande pero sí yo saco bueno es que claro son esos técnicos que después se acostumbran a que sean como salvadores de que con poco pueden hacer mucho pasa cuando lo daban como opción en la selección chilena yo deliraba ¿qué querés que te diga? jura pero no existía una chance no existía una chance Lalo Landas la lona nos hace un aporte que dice ¿por qué Manet no puede ser Balón de Oro si puede ser campeón de todo? no puede ser era un IEMERI el técnico del París cuando el Mónaco salió campeón en la 17-18 el París también pierde la liga anterior porque la gana el Lille pero ahí estaba Pochettino ahí estaba Pochettino Pochettino y el Lille pasado y el los últimos dos técnicos que no ganaron una edición de la de la Ligue aún con el París pero la Ligue aún del 17-18 el campeón fue París Saint Germain el segundo fue Mónaco ¿seguro? ah, tienes razón ¿y cuándo la ganó el Mónaco? el Mónaco no la gana desde la época de Mbappé si no me equivoco ah no el Mónaco la gana la temporada anterior donde ya estaba Emery la 17-18 16-17 16-17 es la que gana el Mónaco conquistaba el que juega en el 7 ahora Fernando Silva ah, Fernando Silva ya ¿por qué Mané no puede ser Balón de Oro? ¿alguien sabe? por lo que preguntaba Lalo ¿no puede? no me parece como genérica como diciendo ¿y por qué no puede ganar el Balón de Oro? no me parece su temporada más espectacular a mí tampoco me parece que el Balón de Oro es Benzema Benzema bueno hay que ver hay que ver la final puta, si Mané mete 4 goles en la final sí, claro hay que ver la final Benzema capaz mete 5 pero pero minutos 90 a 94 5 goles yo insisto en el premio individual me parece que Benzema llevó al Real Madrid acá y no manea el Liverpool a la final Benzema solo se echó arriba a este equipo impresionante en algún momento Modric pero la acabó la acabó Benzema así que bueno vamos a la final jugadores jugadores como Espinoza el 28 el 28 sábado 28 sábado 28 a las 3 de la tarde a las 3 de la tarde un buen un buen teloneo para lo que iba a ser Cobresal la U a las 5 y media exacto ya ya